Es delgada, fina y su empuñadura estrecha. Se me metió la mano en la empuñadura y me apretó. Esta es la misma. ¿Y es pesada? No, no es pesada, es un espada. Es un pobo fútbol, es un sábado. Pero tiene un gran peso simbólico en la historia reciente de Colombia. Bolívar, tu espada en pie de lucha, ayer, hoy y siempre. A mediados de los años 70, en los principales diarios del país, empezó a circular una campaña de expectativa. Parásitos, gusanos, ya viene el M-19. No se trataba de un insecticida, era la antesala de un golpe mediático sin precedentes. El 17 de enero de 1974, un grupo de hombres comandados por Álvaro Fayat inrupió la quinta de Bolívar a las 5 de la tarde. Rompió la urna donde reposaba la espada y se la llevó. Desde ese día, los diarios documentaron las operaciones del M-19, la guerrilla a la que perteneció el nuevo presidente Gustavo Petro. Cuando se produjo el acto del robo de la espada de Bolívar, los miembros del M-19 dejaron un comunicado en el cual se leen cosas como su espada, la espada de Bolívar, rompe las telarañas del museo y se lanza a los combates del presente. Pasa a nuestras manos, a las manos del pueblo en armas. De la espada solo se supo un mes después cuando la revista alternativa publicó una fotografía en su primera edición donde destacaban el pie de foto. Apareció la espada de Bolívar, está en Latinoamérica. Desde entonces, su paradero fue incierto, lleno de mitos y leyendas. Y luego la ocultaron en la casa del poeta León de Grey. De ahí también pasó al hogar del poeta Luis Vidales. Incluso el ejército allanó la casa tratando de encontrar la espada de Bolívar, pero no tuvieron éxito. Lo que se sabe con certeza es que la sacaron del país. Pizarro me contó que la espada estaba en Cuba y que pues con la paz seguramente íbamos a devolver la espada. Pues Pizarro murió, lo mataron 45 días después de haber firmado la paz. Y yo me quedé con ese secreto. Un secreto que guardó hasta 1991 tras la desmovilización del M-19 y la instalación de la Asamblea Constituyente. Como la espada estaba en Cuba y Colombia no tenía relaciones con ese país, tuvo que viajar a Venezuela para recogerla. Con la presencia de Carlos Andrés Pérez y Gabo, los cubanos del embajador de Cuba, trajo la espada de Bolívar y me la devolvió. Yo me la traje en un avión charter hasta Colombia. El himno de la alegría. La devolución oficial fue el 31 de enero de 1991, en una ceremonia en la Quinta de Bolívar de Bogotá. La espada. ¿Qué acordamos de ti? Después de recibida, el gobierno colombiano guardó la espada en un depósito del Banco de la República. Pastrana la llevó a la casa de Nariño en 1998, pero la devolvió. Y solo regresó hasta el gobierno de Iván Duque, donde permanece en el Salón Gobelíneos, custodiada por la Guardia Presidencial. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!